Lobos de Joltongo que ya está con nosotros hoy en este programa Bueno pues tenemos varias versiones, ¿cuál ponemos? Es que todas están sabrosas, eh Todas están sabrosas, venga ¿Quién me pide esa rola? ¿Quién me la pidió? ¡Súbele para el ferea! ¡Súbele! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Bablin Tellez ya nos acompaña! ¡Mira! Santa María también me golpa ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Puros aicados! ¡Vaco sabor caribeño! ¡Gracias! ¡Toluca! ¡Esa guitarra! Los recetas y la música de Manuel Perón Mercedes hoy Y los clásicos Guitarra Alex Hernández ya presente, sí señor Ya nos acompaña el sonido fútbol Todos, 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 la banda del perro de la salsa Ahí va, ahí va El perro de la salsa Ahí va, ahí va Sí señor Carmencita García ya presente, gracias ¡Venga! ¡Váidelo! Para Jessica, para Nami Con mucho cariño ¡Blanquita García! Toda la banda presa, Valle de Aragón Siempre contra el rey de la cumbia Vamos combinándolas, me parece Lobos Al escape El cachín El cachín El buni Otra vez Toda la gente de la bellavista Ahí va Sale Otra vez Se va Ahí, ahí, ahí Con la cien Los a todos ustedes Aquí en este programa Muchas gracias Para mi chaparrita Hoy es su cumpleaños De su chaparrita Del chiquis ¡Ah, carajo! ¿En serio? ¿Es en serio? Nada más me está cotorriendo ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? Eso ¡Chécale bonito! ¡Chécale bonito! Porque hoy estamos de fiesta También con chiquis ¡Ah, carajo! ¡Ándele! El aplauso El aplauso fuerte Para su chaparrita Que está cumpliendo años ¡Sí, señor! ¡Felicidades! En estereo En estereo En estereo El aplauso en estereo Para ustedes Para la chaparrita De chiquis Que hoy está Conviendo años ¿Cómo se llama? Ayjado ¿Cómo se llama? ¡Arroz! ¡Felicidades! Vientos José Leal Para José Leal Que nos acompaña Muchas gracias Para Domani Saludotes Ahí está El aplauso Chiquis ¡Felicidades! Nos mandas El pastel virtual A ver cómo le hacen ¿Sale? Para sonido Sacúa Ahí está Para Gilberto Y toda Dice Uriel Vázquez La familia Que nos acompaña De San Agustín Hoy en esta Súper, súper programación Donde estamos Convaciendo a todo mundo Y de la misma manera Gracias Pillo Dorado Desde Tennessee Que apenas Vaya apenas Vas llegando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí No me falles No me falles Para Abraham Dice Abraham Y toda la banda De la Dinastía Perea Que nos acompaña Alancra 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 Así está bien ¿Verdad? Ahí está para ellos Gracias También para los amigos Del estado La gente que está En el estado De Washington Muchas gracias A la gente De Sonido Nuevo México Gracias Para mi chamaca Jessica García Ahí está Con todo cariño Para Jessica García Megachanay Que hoy está Con nosotros También Claro que sí Dice la versión Que pusiste La Martín Carrera Ah En salsa Con sordina Y toda la cosa Ruiz Pérez Muchas gracias Que nos acompaña El calaca De la organización Amanzalocos La gente de Santa Cruz Positos Tlaxcala Que nos acompaña Pepe Trueno Que ya está presente Pepe Trueno De Peñón de los Baños Siempre Manuel Perea Sonido Fascinación Y Agua Orú Orumila ¿Qué pasó? Nada más le puso Yo pero no sé No sé qué es lo que O se me fue por ahí Su saludo La casa de Yagua Que pusiste en el Salón Caribe Negro Raza Ah caray Ah caray Bueno pues vamos a buscarla Déjenme ponerles Una grabación Que